Buscar la eficacia y eficiencia en los servicios, lograr mayor agilidad para la entrega a domicilio, diversificar prestaciones según las características de la comunidad, fueron algunos de los planteamientos de los trabajadores de correos en el análisis de la labor realizada el pasado año y las prioridades del actual. Entre los logros, se cumple el plan de la economía al 101%, así como las utilidades, se avanza en la transformación digital, se sobrecumplen las ventas de mercancías. La entrega de paquetería rompió récord en el primer trimestre, no así en los últimos. Otra de las problemáticas es la necesidad de mayor disposición de dinero para hacer más rápidos la entrega de los giros nacionales. Otra vez, la misión del cartero por su cercanía al cliente estuvo en el debate, significando la urgencia que sean identificados nuevos servicios que puedan prestar en los barrios. Entregas de tarjetas magnéticas, carné de identidad, modernización del transporte, vestuario, uso de la telefonía móvil para estas prestaciones. Las posibilidades de diversificar prestaciones sin perder las esencias se reafirmó. La inteligencia está en no perder la oportunidad que tenemos hoy, estudiar bien, por eso el Iber decía que cada cual en su territorio, en su demarcación, usted dijo muy bien ahorita el tema del municipio, porque hasta constitucionalmente ha representado que el municipio es la célula fundamental del país, y desde ahí se dan cuenta que hasta presupuestariamente se están autonomeñas para que el municipio pueda gestionar sus recursos. Ahora, la inteligencia del correo está en cómo nosotros llegar a tiempo, a ese momento, ver las oportunidades y qué podemos hacer para entonces participar de esa autonomía, de ese crecimiento y de esas oportunidades que se nos dan ahí. Nosotros tenemos que buscar una transformación integral del correo. ¿Qué significa el concepto de transformación integral del correo? Es seguir haciendo lo que es nuestro por derecho, bien, pero crecer en otro servicio. La ocasión permitió reconocer a los trabajadores destacados y los municipios de Cautucristo y Guisa destacados, así como relevante media luna. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.